Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Pues como no podía ser de otra manera, con muchísimo sufrimiento y cuando ya parecía que nos habían empatado y nos habían dado la vuelta de nuevo El Eibar ha conseguido sumar la última victoria del año Arranca la segunda vuelta con una victoria, como decimos, muy sufrida en Ipurua Que vamos a pasar a analizar porque tiene mucho que analizar, pero bueno, nos quedamos con lo bueno, con ese golazo de Edo Expósito Y hoy, una vez más, el Eibar ha vuelto a ganar Y hoy, una vez más, el Eibar ha vuelto a ganar Parecía la del conjunto armero en un partido que prácticamente se puso muy de cara, se puso muy bien en la primera parte Parecía, pues como siempre, prácticamente sentenciado Pero que el Eibar de nuevo en una segunda parte desastrosa Se encargó de igualar, de equiparar Y que el Sanse, jugando muy bien, tocando muy bien la pelota, consiguió nivelar a falta de 10 minutos Pero que Edo Expósito de nuevo salió al rescate y sentenció para los armeros Vamos a empezar a analizar el partido desde el principio Hoy, Gaisca Garitano, obligado por las bajas, en este caso del COVID Introducía cambios en el once titular Aunque la verdad que tampoco se puede achacar En este caso, el bajo rendimiento O lo que haya sucedido en la segunda parte a las bajas Porque el equipo ha sacado un once de garantías Bajo palo estaba Joel Como siempre, que no estaba afectado por el COVID Que ya había leído rumores que sí O al menos se ha recuperado En defensa, Tejero, Toño, Burgos y Arbilla Por delante, Atienza Que ya hablaremos del partidazo que se ha marcado Acompañado de Javi Muñoz Y Edo Expósito Y el tridente de arriba, Quique, Stoico y Blanco Leyshuk Nada más arrancar el partido El Eibar salió muy bien, muy intenso Y gracias a esa intensidad en la presión En la salida del balón de la Real Se provoca un error de Ayesa Que estaba un poco nervioso Una recuperación de Toño Toño la pone Y Blanco Leyshuk bate al portero Donostiara Subiendo el 1-0 al marcador Cuando apenas se llevaba ni dos minutos de juego Ese gol da tranquilidad a los armeros Y en la primera parte es verdad Que hemos tenido bastante posición de pelota Se ha notado mucho la intensidad a la hora de presionar El filial Churriurding es un equipo que se caracteriza por el buen trato de balón Por sacarla desde atrás jugada Y esa intensidad pues les asfixiaba y hacía que Que se recuperara el balón muy cerca de la portería No obstante ellos tuvieron varias ocasiones de gol Nada más marcar el primero pues tienen una también clara Que finalmente pues yo el para Y en ese toma y daca En una contra Blanco Leyshuk busca a Estoico Que estaba en el segundo palo acompañando la jugada Y con mala suerte pues Jeremy Blasco Hace el 2-0 a la media hora de juego Ahí pues como pasa siempre Todos veíamos y todos teníamos claro Que o marcábamos el tercero O sufríamos Y nos empataban Y a partir de ahí pues Los últimos 15 minutos de la primera parte Ya vaticinaban lo que iba a ser la segunda parte Ya la real si se puso a atacar de manera clara Y bueno antes hay que destacar también un gol anulado a la real Que en este caso pues según la perspectiva parece que sí Que era fuera de juego Y al borde del descanso pues tuvieron dos ocasiones muy claras Que estuvieron a punto de haber subido pues antes el 2-1 En el descanso Garitano hace un cambio Retira a Quique y da entrada a Robert Correa Poniendo pues prácticamente un doble lateral En la banda derecha Con un interior y cambiando más a un 4-4-2 Que el 4-3-3 de partida La real cada vez se fue sintiendo más cómoda Ya que Leibar pues para mí la clave no está en el cambio de dibujo Que tanto han dicho los comentaristas lamentables de De Gaulle Ahora hablaré de ello Sino en la falta de intensidad de la segunda parte en la presión Es decir en la primera parte Para mí la real B pues no estaba cómodo Porque a la más mínima que tocaban dos veces el balón Había un jugador de Leibar presionando Incluso con ayuda Y en la segunda parte no se llegaba a la presión Al no llegarse a la presión Pues ellos fueron creciendo Es un equipo que tiene muy buen trato de balón Y las ocasiones fueron llegando Y fruto de esas ocasiones Un Ibarrejo marcó el 2-1 Un gol que de nuevo pues viene por la banda izquierda de Leibar Como viene siendo habitual Y pues entra como Pedro por su casa Y hace el 2-1 en una jugada Que al principio pues se pitó fuera de juego Pero que finalmente la repetición Se veía que Correa pues rompía el fuera de juego A partir de ahí pues si ya desde antes Se tenía el miedo de no saber si atacar o defender Pues como suele pasar siempre Leibar se queda ahí en medio Ni defiende ni ataca Y el partido va avanzando Y cada vez pues el miedo nos va Nos va atenazando cada vez más Es verdad que no Que la Real no tuvo muchas ocasiones claras Pero si cada vez sus internadas eran más peligrosas Y olían más a gol Hasta que de nuevo en una internada por su banda derecha Por nuestra banda izquierda Blasco que en la primera parte pues se había marcado en propia puerta Hacía el quite del perdón Y empataba a dos en el minuto 81 Después de este gol Pues obviamente Ya todos vimos el partido del Málaga Una revisión del Málaga Y el primer movimiento Que ya estaba programado desde antes de este empate Es retirar a Estoico Que es verdad que estaba Que estaba bastante cansado Y dar entrada a Fran Sol Y a Cheita Leibar desde el 2-1 Estaba jugando con un Con el tridente de centrales Y los dos Los dos laterales de interiores Como ya hemos visto varias veces Pero más un 3-5-2 Que un 3-4-3 Porque entró Gianni por blanco Y realmente en punta estaban Estoico Y como de media punta Estaba jugando Edu Expósito Una cosa rara Pues se volvió otra vez al 4-3-3 Y más cuando en el minuto 85 Atienza que se fue fundido Ahora hablaremos del partidazo de Atienza Dio entrada a Llorente A mí me parece que lo sacan muy tarde Yo no sé pues si Si todavía Después del COVID No ha vuelto a recuperar la forma Pero va pasando la temporada Y seguimos sin ver al mejor Llorente Yo no sé si Si es porque no dan minutos Yo no sé si es por Por un bajo estado de forma de él Pero bueno Salió en el minuto 85 Y en una de estas pues En una jugada de ataque Nace un córner En ese córner Saca Javi Muñoz Y en un rechace Edu Expósito hace un golazo Porque al principio parecía Parecía de Que a lo mejor alguien La había rozado Pero no fue así Y sube el 3-2 La locura Al graderío Y ese resultado Que ya pues Afortunadamente Fue inamovible Y sería definitivo Como hablamos ayer En la previa De nuevo Leibas Las pasa a Canutas Con un equipo de abajo Es decir Los equipos de abajo Se le atracantan mucho Yo no sé si es cuestión De físico Yo no sé si es cuestión De mentalidad Que el equipo Pues no se motiva tanto Ante rivales de abajo Como Como en los rivales de arriba Pero esa firmeza Y esa solidez Que Que mostró Por ejemplo Sin ir más leo En el partido Contra Las Palmas Pues hoy La segunda parte Era un equipo Totalmente endeble Un equipo Que se le podía Matar mano Por muchos Flancos diferentes Para mí Seguimos teniendo Un problema muy grave En la banda izquierda A mi Toño Me sigue pareciendo Un lateral lamentable Pone el primer gol Pero Como siempre digo Me parece que De interior Pues Puede ser Mejor o peor O de extremo Pero de lateral Me parece una vergüenza Porque además Había tenido Un par de jugadas Que se le ve claramente Que en la recuperación De la posición Una vez pierde la pelota Y tiene que volver Es muy lento Es decir Vuelve Como cuando No sé Un delantero Que quita la pelota Y tiene que volver A recuperar Pues igual Como que no es consciente Que es lateral izquierdo Y eso Eso provoca Un agujero Pues bestial Que en un par de jugadas Ha habido Pues desaguste Porque Arbilla No sabe si cerra O abrirse más Y provoca Un agujero gordo Además Las dos jugadas De los dos goles Han venido Por esa banda Así que Pues De nuevo Mal Para mí Lo positivo del partido Lo positivo del partido Ha sido Pues que el equipo Ha reaccionado Después del 2-2 Y ha llegado ese 3-2 Y muy positivo también El partido De Atienza Mi Atienza Ha hecho hoy Un partidazo De No sé De manual De cómo hay que jugar Ni purua Que se ha tenido que ir En el minuto 85 Porque le dolía hasta el alma Se ha entregado Ha hecho un partido Súper sobrio Siempre era la primera línea De pase Siempre Ha acompañado la jugada Ha estado providencial En dos o tres jugadas Nada más Marcar el primer gol El Eibar Tienen una ocasión clara Que él Pues corta Por 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 dos veces Y ya digo El partido de Atienza Ha sido Una auténtica Barbaridad Blanco Lesio También ha jugado Ha jugado Muy bien Ha hecho una primera parte Muy muy buena El primer gol Pues es suyo Y el segundo gol Lo fabrica él Además Ha tenido pues Varias intervenciones De mucho nivel Así que pues Pues eso para mí Han sido los apuntes Positivos Y Nada Pues hemos sumado De tres Hoy la Ponferradina Ha perdido Así que ya veremos Cómo sigue avanzando Esta típica O nada En esta fecha tan rara Hay que destacar también Pues El buen ambiente Que había en Ipurua Para el partido El día que era La hora que era Y la cantidad de personas Que Que están con Con COVID Confinadas En En su casa Así que así Chapó una vez más Por la Por la afición Que demuestra Pues que No le da la espalda Nunca al equipo Y que Cuando más se le necesita Ahí está Y nada Pues Ya por último Pedirle perdón Profundamente Tanto a Héctor Como a Joffre Por ser de Leibar Porque Cada partido Que veo En Gol TV Pues yo no sé Que Que le habrán hecho A esos dos Personajes El Leibar Que Que no sé Pues la forma De De celebrar Los goles Que le marcan A Leibar Ya canto un poquito Y los comentarios Que hoy pedían La expulsión De Blanco Leishu Y no sé La forma De interpretar El juego Y cuando marcó Algo Expósito Pues un poco más Y Joffre Se pone Se pone a llorar Pues no sé La verdad Que le habrán hecho Y por eso Pues pido perdón Por Por ser de De Leibar Pero bueno Ya sabéis Ajo y agua Que es lo que se dice Y sobre todo A ellos dos Yo creo que Que hay que Hay siempre un dicho Que dice que Que No hay nada Vamos No es un dicho Si no Siempre se ha Se ha dicho una reflexión Que no hay nada Peor que Creerte gracioso Y no tenés Ni puta gracia Pues eso le pasa A ellos dos Con unos comentarios Que No sé Se ponen a hablar De sus estupideces Que no le interesan A nadie Y se creen Que son graciosos Cuando no lo son Pero bueno La segunda parte Yo cuando Cuando fue en el minuto Pues cuando ya dijo Que tienen que expulsar A Blanco Leishu Cuando ya no sé Que Le quité la voz ¿Sabes? Me puse Mis cascos A escuchar Mi música Y mi historia Y la verdad Que lo he visto Bastante mejor El tercer gol Lo he rebobinado Para escucharlo Por curiosidad Como lo han narrado Y nada Una vergüenza Pero bueno Ya sabéis Ajo y agua chavales Es lo que hay Y nada Agua estrapa Ahora sí Ya estamos De previa De la noche vieja Ya este vídeo Y lo podéis ver Con una cervecita Con un vinito Con una copita En la mano Y esta noche Ya sea de Cádiz De Cádiz De Eiva O de donde se sea Hay que ser De Eiva Así que nada Aguartrapa Con esto O de donde se sea O de donde se sea O de donde se sea O de donde se sea